Ya estamos en comunicación con el ex viceministro de Economía y titular de la consultora PxQ, Emanuel Álvarez Sájiz. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Roberto Navarro. Hola Roberto, buen día, ¿cómo andas? Ya que justo recién pasábamos el audio de ese sobre la discusión de quién tomó más deuda, si Cristina, Macri o Alberto, ¿tenés algo para comentar al respecto? Me parece una discusión un poco insólita, digamos, no hay ninguna duda que el proceso de deudamiento más grande de Argentina, si uno mide en cantidad de deuda en dólares que se tomó por año el gobierno, es el de Cambiemos. Basta buscar los rankings de cualquier portal internacional especializado de finanzas, que se llamó Bloomberg o Miraz, el año 2016, Miraz, el año 2017, y el país que más deuda emitió fue Argentina, que ganó como porcentaje de su producto en total, en plata. Y en el año 2018 también nos fue el gobierno que tomó el mayor endeudamiento con el FMI desde la creación del FMI. Cambiemos, tuvo una crisis que fue una crisis de deuda, y además lo que me resulta insólito es que estuvieron 12 años diciendo que el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, estaban afuera de los mercados y por eso no se podían enlugar, y ahora dicen que el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, tomó más deuda que ellos que abrieron el mercado y se pudieron enlugar. Y hoy pasa exactamente lo mismo con Alberto Fernández, que no se puede enlugar porque heredó un país con un default de deuda, pero para peor, con un default de deuda en pesos, que es la moneda que dice el Banco Central, que es un default que, no estoy exagerando, nunca vi en la historia de ningún país. Pero la razón por la cual, cambiemos, defaulteó la deuda en pesos, no es porque la deuda en pesos es lo mismo que la deuda en dólares, yo no creo que cometan ese error conceptual, y creo que ahí lamentablemente un poco de cinismo mezclado con un poco de campaña. La razón por la cual el ministro de la Cunza defaulteó la deuda en pesos fue porque Macri, desde el punto de vista político, se negó a poner un control de cambios, cuidar los dólares que le había prestado el fondo, y con eso lo negoció la deuda. ¿Por qué? Porque Macri asumió con dos banderas, bajar las retenciones y salir del CEPO. Y se fue sin ninguna de esas dos banderas, porque tuvo que subir las retenciones y tuvo que restaurar un CEPO mucho más grande que el CEPO que él mismo criticó durante el gobierno de Cristina. Entonces, la verdad que está discutiendo, si cambiamos el deudador, es como, no sé, no podemos descontillarse el agua moja. Es obvio que cambiamos toda una crisis de deuda y que tuvo un comportamiento totalmente responsable en materia de deudamiento. Otra consulta, una de las cosas que se viene diciendo es que se van acumulando desequilibrios y que después de las elecciones seguramente el dólar se va a disparar y cosas por el estilo. ¿Vos lo estás viendo eso? ¿Lo estás percibiendo? A ver, yo estoy viendo que obviamente el dólar está corriendo por abajo en la inflación hace ocho meses, más o menos, y eso responde a que Argentina, la salida de la pandemia, tuvo una aceleración en la inflación por factores varios que podríamos recopilar, obviamente precios internacionales, los recomendamientos internos por los congelamientos del año de la pandemia. Ahora, ese atraso del dólar se produce en un nivel del dólar que, cuando uno lo invista únicamente, es un dólar caro, caro incluso en el oficial, ni que hablan en el dólar turista, ni que hablan en el dólar paralelo. Por otro lado, Argentina para adelante no tiene pavos significativos de deuda, uno supone que va a tener una cura con el fondo, y tiene en estos primeros siete meses del año, me parece que no tiene muy bien porque estos datos no se ponen más arriba de la mesa, arriba de la mesa más seguido. Entonces, si te ves, Argentina tiene el superior de cuentacorriente más alto de 2012. El superior de cuentacorriente es la diferencia entre lo que vos producís y lo que vos consumís, entre lo que vos le exportás al resto del mundo y lo que le traes del resto del mundo. Entonces, primero que los factores objetivos a mí me hacen dudar de esa cuestión de, bueno, con las elecciones hay un salto en el dólar. Ahora, segundo, suponete que no hubiera un salto porque el mercado lo fuerza, suponete que hubiera un salto porque el gobierno dice, bueno, yo quiero corregir el dólar. Y algunos dicen, bueno, sería la misma situación que en 2014 cuando hubo una corrección del dólar al principio de año, etcétera, etcétera. A mí me parece que con esta tasa de inflación de arranque, que en el año vamos a cerrar en 46, 47% de inflación, meter una corrección brusca en el dólar y no hacer nada más, o sea, no tener un programa antiinflacionario robusto, consistente, donde la corrección del dólar sea solo un componente de ese programa, a mí me parece que ese supuesto remedio puede ser corto en la enfermedad. ¿Por qué? Porque si va a tener una inflación, se va a volver a atrasar el dólar y a los 100 meses vamos a estar discutiendo lo mismo que estamos discutiendo hoy. Entonces, yo no veo factores objetivos claros para que eso pase, pero tampoco creo conveniente que eso pase. ¿Y si es posible que cuando todo lo que hoy está regulado deje de estarlo, o por lo menos se abran un poco las puertas, digo, precios, tarifas y qué sé yo, más lo que se está emitiendo hoy, que haya razones para que repunte la inflación? Bueno, es que el año que viene en términos de inflación es complejo. Es complejo porque, de vuelta a vos pensás que estamos saliendo muy a poco de la política de administración de precios que el gobierno implementó en la pandemia, que de vuelta a la pandemia no está bien en diciembre del año pasado. Entonces, todavía traemos acuerdos de precios en materia de alimentos, acuerdos o desacuerdos de precios en materia de internet, en teléfono celular, en medicina prepaga y en tarifas. Entonces, a mí me parece que acá el problema central, Roberto, es mirar la integralidad de un programa de cara al año que viene, donde casi seguro, cada vez que digo esto es poco madera, pero casi seguro, ya no va a haber pandemia. En la complicidad de, además, tener que acordar ese programa con el Fondo Monetario, digamos que no es algo que el gobierno tenga ganas de hacer, sino es una responsabilidad que tiene, dada la herencia que le dejó Macri. Y me parece que ahí vos podés apostar a dos tipos de programas, digamos, que esto también se discutió con el gobierno también, porque pasa que la discusión shock o gradualismo es válida para programas que son más de corte ortodoxo, más de derecha, más antipopulares, digamos, y también es válida para programas más de corte heterodoxo, izquierda, que a mí, para acciones populares, llámalo como quieras. A mí me parece que después de dos años de crisis nunca habíamos ni una pandemia y el despido que tenemos con el Fondo, yo soy más partidario de un programa gradual. Pero cuando digo gradual no digo hacer gente tonta y ir a llevando y tirar los problemas por delante. Cuando digo gradual es un programa anunciado que aspire a que la Argentina se vaya recuperando. Tal vez más lento que lo que a uno le marca la ansiedad y sobre todo la ansiedad de los que la pasan mal, digamos, que la ansiedad que importa, la ansiedad mía, que no sé yo, las vamos a los costados, la ansiedad de los que la pasan mal se ve un poco más lento, pero muchos años seguidos. Yo te cambio 7% de crecimiento el año que viene y un lío en 2023 por 3% de crecimiento el año que viene 3% en 2023, 3% en 2024, 3% en 2025. Creo que esa tiene que ser en la estrategia del gobierno. Pero bueno, de vuelta, hacerlo solo difícil con generar la ansiedad y te cuento. Claro. Yo estuve revisando un montón de sectores, en un montón de sectores la relevancia, la ponderación actual del costo salarial sobre los costos totales. Y ha bajado significativamente año tras año. A algunos de esos sectores les va mejor, otros no tanto, pero en general todos se están recuperando. ¿No está en capacidad el sector privado de pagar salarios más altos? Porque siempre decimos, bueno, que el Estado gaste más, discutimos eso, pero el sector privado hoy no podría pagar mejores salarios y desde ahí dar una mano para la recuperación y el gobierno incluso, no sé si por decreto o de alguna manera, impulsar que se paguen mejores sueldos? ¿Es demasiado heterodoxo esto? Bueno, no, mira, primero déjame darte un número ahí para poner la cosa en contexto. Voy a buscar dos momentos en el tiempo para evitar la grieta, digamos. En 2011 y 2007, dos años muy distintos, un trabajador formal en Argentina le costaba a un empresario dos mil dólares. Vamos a ver, me acuerdo, dos mil cien, dos mil cien dos dólares. Hoy le cuesta, tomando el tipo de cambio oficial, mil dólares. hoy un trabajador argentino para una empresa pagando todos los impuestos que hay que pagar, teniéndolo en blanco, pagándole la guinaldo, las vacaciones, etcétera, cuesta la mitad que en 2011, Cristina, aunque en 2017, con más. Entonces, pero el problema, cuando se habla de la reforma laboral, de la incapacidad argentina de generar empleo, de los convenios colectivos de trabajo que son desde 70 años, que es absolutamente falso porque los convenios colectivos se actualizan con los años, hoy no tenemos un problema de costo laboral. Hoy no tenemos un problema de costo laboral. Ahora, en los promedios se habla de los enanos. ¿Qué quiero decir? Eso vale para el sector automotriz, por ejemplo, vale para el campo, vale para la fideurusia, vale para la metalmecánica, vale para la petroquímica, vale para el petróleo, para el gas, no vale para el comercio, no vale para el turismo, no vale para un restaurante, no vale para el transporte. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que está haciendo es que la economía se recupera es muy fuerte, incluso estamos por la red de 2019, vamos a hablar resumidamente, en la industria, pero estamos todavía por abajo de la pandemia en los servicios. Y el problema de Argentina es que los servicios te absorben trabajadores poco calificados, pero en mucha cantidad, con salarios no muy buenos. Y la industria te absorbe trabajadores formales, educados, con mucha capacidad, y con salarios muy buenos, pero pocos. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo creo, es empujar el crecimiento de los salarios en los sectores que realmente están en capacidad de pagar porque de vuelta hoy para una compañía, por ejemplo, que exporta, expuesto a la cara es una agrícola, hoy para una compañía que exporta, hace dos meses pagó la guinalda y se despeinó. Ahora, hace dos meses, un restaurante no pagó guinaldos porque estaba cerrado o con aforos o con lo que ya conocimos. Yo creo que ahí el desafío de esta cosa del distanciamiento, de que Marra y Plata no estén llenas, de que los restaurantes no estén llenos, de que los comercios no estén llenos, es que el gobierno tiene que ahora empezar a destinar los recursos que antes destinaban horizontalmente a todos los sectores, más focalizados en los que realmente le está costando salir de la pandemia. Lo que está bien, estoy de acuerdo con vos, que esloje un poco el bolsillo porque realmente el costo salarial para la industria, dicho en general, no es un problema. Y después, vos proponías y suena muy razonable que vayamos hacia un crecimiento de un 3% anual y salgamos del stop and go. Ahora, tenemos 10 millones de personas comiendo en comedores y ya sabemos que está generando además problemas políticos y supongo que saliendo de la pandemia, qué sé yo, el nivel de conflictividad social y en las calles va a ir subiendo. ¿Qué pensás respecto a eso? Yo creo que escucho la verdad muchos, te diría, incluso compañeros que han abandonado el sueño de la Argentina, el idealismo y un poco el voluntarismo que tiene que ser un componente esencial de la política. Voluntarismo lo digo como una cualidad positiva, como la voluntad de por más que veas una par de adelante, tocártela, llevarla por delante y superarla. Entonces, cuando yo escucho hablar de Saler Universal, cuando escucho hablar de Ingreso Universal, cuando escucho hablar de duplicar los planes sociales, lo que digo es que mi aspiración es que toda esa gente pueda incorporarse en el mercado de trabajo formal que tenga Reinaldo, que conozca lo que es tomar las vacaciones y seguir cobrando el sueldo, y cuando escucho a algunos dirigentes sociales que me dicen a mí que yo no entiendo la pobreza porque esa gente no tiene la capacidad de entrar en el mercado de trabajo formal, la verdad que creo que si eso lo hubiese dicho Macri, lo estaríamos acusando de las peores cosas. Yo no creo que ningún argentino no tenga la capacidad ni las ganas de incorporarse en el trabajo formal. Entonces, yo no soy los que piensan que los planes son un problema, los planes son una solución a un problema más grande que no podemos resolver. Ahora, transformar eso maniqueamente y ponernos a discutir políticas que en Islandia el peor problema que tienen es que un tipo ayer tiene un papelito en la calle. Traerlo acá a Argentina donde lo que nos falta es generar 250.000 empleos formales por año, me parece que bajar una bandera que yo entiendo que es la que este gobierno defiende. Ahora, vos decís que es complicado generar trabajo. Bueno, sí, yo para esto voy a poner noticias, pero por ejemplo, tenemos un ministerio de género y diversidad que está trabajando ambiciosamente en aclarar a la población un derecho que básicamente la mamá, el papá, la mamá y la mamá, el papá y el papá, como sea, de la configuración del grupo familiar puedan tener por parte del Estado un servicio de calidad para dejar a sus hijos en una guardería y que eso le permita insertarse en un trabajo formal. Porque si yo tengo un hijo a cargo no me puedo insertar en cualquier tipo de trabajo. Bueno, ahí tienes una fonte de generación de empleo enorme donde no es que el Estado tendría que poner la plata. Digamos, hay una vieja ley que estamos discutiendo hace mucho tiempo que dice que si una empresa tiene 200, más de 250 personas contratadas obligatoriamente tiene que tener una guardería en la empresa o en la cercanía de la empresa. Bueno, me parece que esas son las peleas que hay que dar porque estoy seguro que un automotriz hoy que puede emplear 500, 700 personas no tiene ningún problema en tener una guardería para los empleados. Muchos ya la tienen. Pero me parece que estas son las cosas que son más complicadas que ampliar la base de beneficiar de los planes sociales pero que son realmente las que los que tenemos que apostar a la industria, al empleo, a la producción son por las que tenemos que pelear. Si nos cansamos de pelear, bueno, que se cansó, que vamos a acotar y que le deje paso a los que realmente tienen alguna gana de que Argentina vuelva a hacer lo que supó ser. Recién me dijiste que ustedes pensaban que para este año la inflación iba a ser, creo que dijiste, 47, ¿puede ser? 47, 47, sí. 47, 47. ¿Y para el año que viene? Bueno, el problema es que no conozco todavía qué vamos a pensar en materia de los desafíos que nos va a imponer el programa con el fondo y cómo nosotros vamos a ver en el caso de desafíos no acobosten a la población. Ahora, macroeconómicamente hablando, de vuelta, ahí sí la discusión shock o gradualismo tiene mucha importancia. Vos podés hablar de un shock que te va a generar exceso en rápido, te quiero decir, a la zona del 25 o 30%, no a la zona del 10 en un año. A mí me parece que eso es una apuesta muy riesgosa. Yo me conformaría con que la inflación de la pandemia empecé con 3. Si empieza con 3, creo que arrancamos a hacer las cosas bien, porque de vuelta, la última vez que empezó con 3, Roberto, fue por un hecho absolutamente exótico que fue la pandemia. Argentina viene con inflaciones complicadas ya desde 2018, 2019, pandemia que metimos 36% y este año que no vuelve a empezar con 4. Yo creo que hay que trabajar el peor dígito en la inflación, año contra año. Si es 39,99, me parece que estamos para festejar. Mejor que sea 38, mejor que sea 35, pero me parece que desinflar rápido con este país que después de la pandemia que hemos golpeado es muy riesgo. La última. Cuando vos ves el plan del gobierno, ¿lo ves como un plan consistente? ¿lo ves como un plan cerrado o que todavía está en disputa el plan? ¿Por qué el FMI? ¿Por qué el Frente de Todos? ¿Por qué la coalición? ¿Qué te genera vos que después además sos consultor, hablas con empresarios? A mí francamente me parece que el gobierno tiene un plan, a mí me parece que el gobierno lo impronta, a mí me parece que el gobierno comete un error en no contarlo, en no explicarlo, en no arriesgar, obviamente, que cuando vos contás un plan que te sale mal y obviamente que alguien traje, viste, te traje la ciudad y te dice, che, me voy a decir tal cosa y pasó tal otra. Pero me parece que el problema es que, por ejemplo, yo trabajo de descifrar ese plan. La verdad que lo que te estoy diciendo atenta contra mi trabajo, ¿no? Porque si el tema estuviera que lo que nadie me llamaría para preguntarme cosas, pero también es preciso que las compañías se anden bien y que tratan de descifrar cosas. Por ejemplo, este año el gobierno tuvo muchas discusiones sobre el nivel de déficit fiscal y va a ser menor que el año de la pandemia. Nunca lo comunicó abiertamente y finalmente va a ser menor el nivel de déficit fiscal. Pero tuvimos que estar adivinándolo a lo largo de los meses si eso era así o no era así. Por el acuerdo con el fondo, hubo mucha incertidumbre respecto a esa Argentina iba a terminar en un conflicto con el fondo y finalmente el gobierno terminó comunicando en la figura de la vicepresidenta al día del anuncio de los candidatos que no iban a ser locuras, cosa que te digo la verdad, yo nunca dudé porque la propia presidenta de Cristina y en su momento Ernesto Pizzer sí es que tuvieron mucho cuidado de mantener una relación estable con los organismos internacionales justamente porque apuestan a que los dólares que vengan de la Argentina provengan de los organismos internacionales que te prestan para financiar la infraestructura, etc. Ahora, hasta que no lo dijo la vicepresidenta esa incertidumbre no se corrió de arriba de la mesa entonces a mí me parece que el programa obviamente que tiene problemas pero sí porque la economía argentina tiene problemas pero yo creo que comunicado claramente ayudas a despejar una duda eso no quiere decir que este tenga que ser un gobierno que está de acuerdo en todo y que no tenga diferencias internas yo lo que digo es que este es un gobierno digamos donde cuando vas a comer un restaurante si el restaurante es de cocina abierta en la cocina tenés que tener todo ordenadito tenés que comportar como un duque cuando la cocina está cerrada por ahí viste qué sé yo se cae en agua en el piso en el levantarse y por eso poner el plato total como que lo ve el corazón que no siente bueno a mí la situación es que estamos laburando como si la cocina estuviera cerrada pero está abierta entonces la vemos todavía nos ponemos nerviosos a mí me parece sana la discusión que hay dentro del gobierno a mí me parece sano que alguien de gobierno diga que vamos más rápido que la gente tiene hambre y no tengo la noche cuidado con el dólar y termina siendo peor esa discusión es re contra sana yo lo que pido es que sea privada que no nos enteremos todos pero no por los diarios por un trascendido sino por declaraciones públicas de los principales personajes de este gobierno a mí me parece que esa discusión tiene que ser por casa adentro y después cuando llegas a un consenso listo mostras cuál es el consenso este es el plan ¿sabes qué? si el fondo te ajuste es no si logramos con mi fondo ir bajando el déficit fiscal a poquito es sí ¿sabes qué? en el placer no vamos a poder bajar al 20 bueno va a ser 39 le vamos a apuntar 39 y si nos va mal vamos a corregir los salarios porque lo último que queremos es que bajen eso es lo que el gobierno viene efectivamente haciendo pero yo creo que lo comunico en cuotas a mí me parece que sería más beneficio para todos actuar al revés lo último y relacionado con esto en el primer reportaje que le hice a Cristina en 2016 le pedí una autocrítica y me dijo yo le hice ganar mucho dinero a los empresarios fundamentalmente a la gente de la UIA pero me llevé muy mal con ellos ellos tienen una idea equivocada de lo que pienso yo y ahora da la impresión incluso Alberto a veces lo manifestó de que eso realmente existe de que los empresarios piensan que este es un gobierno no sé algunos llegarán a pensar que es comunista o antimercado o antiempresario este la primera pregunta es si es así si piensan eso y si piensan eso de quién es la responsabilidad de que piensen eso si es del mismo gobierno del mismo frente de todo de los medios de los empresarios mira yo creo que que particularmente siempre la responsabilidad del que gobierna digamos o sea yo creo que el gobierno se deja hablar mucho y eso es un error a ver las principales figuras de este gobierno cuando vos hoy mirás para atrás y hablás con los empresarios te dicen digo y a mí me ha pasado te dicen che me conté con Máximo Kirchner la verdad que persona resonaba bien muy interesante conmigo che me conté con Máximo Kirchner que si creo que bien que estaba interesada la provincia muy interesante lo que me dijo y lo que pregunta es ¿y a quién te pensabas encontrar? ¿al cuco? ¿qué pensás? ¿que entras a una reunión con un dirigente de la Cámpora y te roba la billetera? y la respuesta más sincera de los empresarios a veces es que sí porque le hizo todo el día en la mayor parte de los días de la Argentina en la mayor parte de los canales de la Argentina en la mayor parte de la Argentina esa es una realidad a mí no me gusta esa es una realidad y a mí no me gusta parece que lo único que puede hacer el gobierno con esa realidad es invertir tiempo y esfuerzos en demostrar que es al revés entonces yo quiero 50 reuniones de gobierno con empresarios porque no me va a conocer a un tipo que piensa la política de la Argentina y además es muy interesante después puede estar de acuerdo de acuerdo eso no importa quiero 50 reuniones de Máximo Kirchner con empresarios para encontrar un dirigente político que armó la organización política más navegosa de la Argentina te guste o no te guste no lo hicieron porque mi amigo con lo cual yo digamos al problema le digo vayan a reunirse porque seguro van a salir de ahí con algo nuevo con algo interesante van a salir aunque sea preenchando una cosa que ustedes no habían visto ahora si 24 por 7 los medios dicen que Kisilof es el cuco que Eduardo es el cuco que Cristina es el cuco y que Alberto es el cuco y vos tenés una reunión cada 6 meses y bueno remás contra la corriente a mi me encanta que me voy contra la corriente pero tenés que remar más fuerte y más rápido porque si no te llego a la corriente Emanuel de Badezajis muchísimas gracias Emanuel a vos Roberto un placer che cuídate mucho chao chao